Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Que curioso Siempre juntos Él con nadie Yo con él Se me escapa Entre los dedos Medio ángel Medio cruel Es amor O no es amor No lo sé No sé si es amor Pero lo parece Me temo que yo Estoy loca por él No sé si es amor Todo puede ser Es algo calvo Es algo íntimo Y te despiertas Un buen día Lo ves todo al revés Miras atrás Ves tu camino El que hicieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de cadern En lágrimas de ayer En todos los momentos Que a tu lado yo esperé Que cuando me baña No caiga una lágrima por mí Que solo quede en amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me baña Y coja ese tren una vez más Y ya no entré por mi ventana Ese dulce olor a sal Que cuando me vaya De aquí Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Porque yo Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada No seré yo No seré yo quien guíe tus pasos Cuando te pierdas No seguiré quemando noches Frente a tu puerta Ya no estaré para cargarte Sobre mi espalda Pero no creo Pero no creo sinceramente Que te haga falta Y sé que vas a estar mejor Cuando me vaya Y sé que todo va a seguir Como sin nada Como sin nada Escribo sobre la arena La frase tonta de la semana Aunque no estés paralela En esta plaga En esta plaga En esta plaga En esta plaga En esta plaga